Me dices que viste cómo actuaban los brimo a las 3 de la mañana cuando ya no quedaba nadie. Cuéntanos qué pasó. Pues volví básicamente a casa de mis padres después de haber ido a hacer fotos y vídeos y vi cuatro furgonetas de la brigada móvil de los Mossos que pararon en seco en el corte de Aragón con Paso de Gracia y marcaron a dos o tres chicos que estaban sentados en un Burger King, supongo, descansando. Los identificaron como potenciales participantes en los disturbios y les dieron 15-20 segundos de golpes con las defensas. Y bueno, nosotros intentamos grabar varios vídeos para que el material saliese a nivel público y se dieron la vuelta y nos dispararon varios proyectiles de FOM. A mí ya dos chicos más que estaban, uno salía de trabajar de un hotel y otro chico que también estaba pasando por allí. Yo esto no lo he visto nunca y no sé a qué responde, no sé qué se pretende conseguir.